Buenos días raza, aquí estamos en nuestro F-16, nuestro Viper, y les voy a enseñar un poquito cómo hacer bombardeo guiado. Tenemos a nuestra izquierda, aquí pueden ver humo rojo, humo verde, y es nuestro target designado. Entonces, primero vamos a asegurarnos que tengamos aquí nuestra weapons, nuestro armamento, y aquí está master armamento, entonces puede estar off, simulado, que es únicamente para practicar, y armado. Aquí está nuestro HUD navegacional, podemos cambiar a este modo de bombardeo apretando air to ground, este botón es para air to ground, una vez que hacemos eso vemos cómo sale esta línea vertical, que nos va a indicar, tenemos que alinear esto básicamente con nuestro target al cual queremos bombardear. Esta línea pequeña indica qué tan lejos estamos, y tenemos que generalmente bajar y alinear a que quede a esa altitud, y una vez que eso haga, va a salir un circulito que nos indica que podemos dejar que caigan las bombas. Entonces, bueno, podemos configurar un poco más. A la derecha vemos cómo tenemos aquí el tipo de bombas, son BD3T, la verdad no sé mucho de las bombas, tengo que aprender más. Pero aquí está nuestro modo CSIP, y estas son diferentes opciones, aquí podemos ver cómo podemos hacer que cambie si queremos que caigan de dos en dos, por ejemplo, y qué tantos pies de distancia el uno del otro. Si queremos que caigan uno por uno, de hecho vamos a cambiar eso a que sea un par. Este es nuestro perfil, dejemos ese perfil ahí por ahorita. Y bueno, esto ya es todo. Lo que sigue es, vamos a tratar de darle un buen ángulo, y a ver si podemos lograr eso, ¿no? Entonces. Ok, bank lift, and pull the flight path marker down to the aim off distance. Vamos a la izquierda. Ya estamos. Now align the bomb fall line with the target. Use the smoothest control inputs you can manage. Ok, ahí estamos. Ahí está. Y hemos dejado que caigan. Podemos verlas ahí. Y eso es todo. Y eso es todo. Ah. Podemos regresar y darle atrás más. Vamos a intentarlo otra vez. A una distancia un poco más cercana ahora. De todas maneras, podemos ver cómo... Ahí está nuestro circulito, es lo que queremos ver. Y... Ahí está. En fin. Ah... Así es como pueden hacer un poco de bombardeo no guiado. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.